Mueve, muéve, muévelo Y este caballo, caballero, caballero Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto yo vi, cerquita de mí Había una culebra mirando hacia mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! De pronto empezaron coditos a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! ¡Ven! Y si te muerde los pies Yo la tengo que matar Y si te muerde los pies Yo no puedo caminar Mi negra me la baila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!